¿Quiénes pueden inscribirse por allí? En cualquiera de los centros de barrios de la ciudad, allí van a completar un formulario que contiene todas las mismas preguntas que hace la inscripción mediante la web y nosotros después lo ingresamos para que quede efectiva la inscripción. ¿Quiénes participaron en ediciones anteriores lo pueden hacer? Sí, exacto. La única condición es que la persona en este momento no tenga un trabajo, no perciba una retribución salarial, ni jubilación, ni pública ni privada. Todas aquellas personas que están en esas condiciones se pueden inscribir. ¿Cuáles son los trabajos o actividades que van a poder realizar las personas que se inscriban? Bueno, las tareas las vamos a designar en función a las necesidades de las juntas, los municipios acá en la ciudad, pero generalmente son tareas de servicio, barrido, recolección, limpieza de espacios, la parte de jardinería y más o menos por ahí. ¿Qué expectativas se tienen para este programa teniendo en cuenta lo que fueron las anteriores? Bueno, la verdad que las consultas son muchas, así que creemos que se va a inscribir mucha gente y bueno, bien, es un programa que la verdad ha tenido muy buenos resultados y nosotros por parte de la Intendencia ha sido totalmente favorable y bueno, esperamos lo mismo para esta tercera fase. ¿Repasaste a cuándo se pueden inscribir y cuándo será el sorteo? Bueno, la inscripción es desde el lunes 15 hasta el viernes 19 y el sorteo lo vamos a estar realizando, bueno, unos días después, porque AGESIC hace todo un cruce de información con BPS para cumplir justamente con estas condiciones de no tener un trabajo. Nos envía la nómina de habilitados y ahí empezamos a trabajar en el sorteo que se va a realizar acá en el hall de la Intendencia como todos los años. Bien, nos decías, las inscripciones o retiran los formularios en la Intendencia, juntas locales, municipios, ¿son esos los sitios entonces? Sí, para los formularios, o sea, aquellas personas que no sepan hacerlo por la web pueden levantar el formulario. Todos aquellos que tengan acceso a internet y que sepan cómo es el trámite, lo hacen mediante la página web que también va a estar disponible en la página de la Intendencia, el link para poder acceder. ¿Recordás las localidades que tienen cupos de jornales solidarios? Sí, para Tahuarembó en esta tercera fase nos tocó 312 personas que, bueno, después de nosotros ver cuántas personas se inscribieron en cada una de las localidades, vamos a hacer un porcentaje en función a esa cantidad de gente que se inscribió. Bien, ¿hay cupos por discapacidad, afrodescendencia también? Sí, exacto. Una vez que realicemos el sorteo vamos a hacer todo un relevamiento en si estamos en cumplimiento de las leyes de discapacidad, afrodescendencia y género. Y bueno, si con el primer sorteo inicial no alcanzamos ese cupo, vamos a estar realizando otro sorteo con la gente en esas condiciones y, bueno, ahí cubriremos los cupos correspondientes.